Arroja que hay en la isla La lava o la lava y tiene mejor vista Pero gasta mucho gas y solo lo encendemos cuando viene el turista Nuestro clima es ideal, se hace mucho calor, salta el ventilador En los huracanes, pa' evitar destrozos, tenemos un remedio excelente Se abren dos ventanas, una frente de otra, para que así pase la corriente Aquí en esta isla se vive feliz, si quieres venir, venéis Una bella dentro, si queréis salir, vamos a ver cómo sale No podemos exportar, pues nuestra producción es muy poco exportable Aquí no importamos nada, si hablamos de importar, no le importamos a nadie Es un paraíso fiscal, porque aquí todo el mundo se va sin pagar Y nuestro producto interior y bruto, tú no te imaginas que bruto Cuando va pa' dentro al interior te vayan, por mucho más bruto el producto Aquí en esta isla se vive feliz, si quieres venir, venéis Una bella dentro, si queréis salir, vamos a ver cómo sale Nuestro canal es famoso, también hay concurso con agrupaciones Pero a las que son muy malas, no se echar telón, las llamo a los tiburones Aquí no hay semana santa, no encontramos a nadie que quiera cargar En la romería sacamos a la vieja, la bajamos desde la ermita Luego tomo razon, nadie se hace cargón, y se va pa' arriba ya solita Aquí en esta isla se vive feliz, si quieres venir, venéis Una bella dentro, si queréis salir, vamos a ver cómo sale Ya no plantamos café, porque con el café ya no se sale de pobre Hemos hecho una invención, que hará la planta, la de café y nada de sobre Ya no hay cantidad de azúcar, para esa carina que es mucho mejor Grandes plantaciones de rico cacao, que nos dan mejor chocolate Luego como siempre se forma el cacao, cuando no fumamos chocolate Aquí en esta isla se vive feliz, si quieres venir, venéis Una bella dentro, si queréis salir, vamos a ver cómo sale Los mosquitos de la isla son como palomos, son así de grande Fíjate cómo serán, que son de la hermandad, de los donantes de sangre Hay camaleos que quedan de cañoles y ya no cambia el color Tenemos en la isla loros y gaviotas y todas las clases de arcones Hasta los tenemos dentro de la casa, arcones cogeladores Aquí en esta isla se vive feliz, si quieres venir, venéis Una bella dentro, si queréis salir, vamos a ver cómo sale Aquí en esta isla se vive feliz, si quieres venir, venéis Una bella dentro, si queréis salir, vamos a ver cómo sale Vamos a ver cómo sale